La pasada estuvimos en México consiguiendo esta entrevista, espero que sea de tu agrado. Talía, protagonista de Marimar, de lunes a viernes a las 7 de la noche en América, ya está contigo y en tu casa. Mira cómo estaba vestida, como Lucía, qué es lo que dijo. Adelante con el tape, José Luis. Talía, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy contenta de estar en tu programa y de poder saludar a toda la gente tan divina que me dio un recibimiento precioso la vez pasada que fui. Y quiero saber qué, ¿les gusta Marimar o cómo? Oye, está funcionando muy bien y ella venía preguntando también si alguien tenía por acá leche de tigre. Quiero decir que recuerdas bien un poco las comidas, la gente y todo. No sabes cómo me, digo, la verdad, como se dice en México, me atasqué de leche de tigre. Me encantó, me encantó, no sé, el sabor, todo como saladito, agrio, no sé. Marimar Talía está ya casi en la segunda para tercera semana y está resultando muy bien, el público la está tomando muy bien. ¿Crees que con Marimar se repita el éxito de María Mercedes? Son totalmente diferentes las dos novelas. Esta tiene muchos cambios, incluso soy más chica en edad que María Mercedes. María Mercedes tendría unos 18 años y esta chica tiene como 16 y está así, ¿no? Y tiene muchos cambios, muchos cambios, entonces yo creo que aquí en México les está encantando. Pero luego da un vuelco porque lo que vemos es que ella todavía está en su pueblo y hoy la ven vestida, ya está en ciudad. ¿Están en qué capítulo, Talía? La verdad, como 88. Como 90, 88. ¿Y cuántos capítulos sabes han de ser? Como ciento y algo, la verdad no tengo ni idea. ¿Cómo así te animas a hacer una novela que obviamente emplea gran cantidad de tu tiempo y cómo otra vez meterle otra vez al trabajo, digo? La verdad, salí de María Mercedes, descansé como cuatro meses y otra vez a esta nueva novela, ¿no? Me encanta, estoy muy contenta, pero es mucho tiempo, tengo que estar todo el tiempo metida en el foro de 9 a 9 de la noche y es muy agotador, muy agotador porque son mil cambios de ropa, cambios de peinado, cambiar todo. ¿Eres puntual? Sí, definitivamente. Yo he visto mientras grabábamos que corrías e inmediatamente volvías a aparecer ya cambiada. Sí, sí, la verdad es que son muchos cambios y también de adentro, o sea, tienes que estar de pronto riéndote y de pronto 10 escenas de llanto. Y a mí no me gusta usar trucos así de que te changotas y lloras, sino yo me tengo que concentrar un poquito y lloro en 3 segundos. Porque además, además pesca la risa muy rápido, se te escapa y anda riendo si hace un momento cortaba unas escenas. Es que yo no me puedo controlar en eso, ¿eh? Ajá. Nomás me hacen tantito una cara y me río 10 horas y ya se ponen ellos serios a actuar y me da risa porque sé que se están aguantando la risa. Ajá. Entonces más risa me da y no puedo parar de reír. ¿Cómo ha resultado los compañeros de LENCO que en esta oportunidad te acompañan en Marimar? Muy bien, nos llevamos todos muy bien, no ha habido problemas con nadie, estamos muy contentos de trabajar juntos, de hacer que esta novela esté donde esté, donde está, que es un lugar muy padre en México. Y que se está vendiendo en todos lados, como ya es como una garantía y eso me da mucho gusto que cuando digan Thalía, digan, wow, qué padre, vamos a verla o vamos a comprarla o vamos a ver qué disco sacó. Te costó mucho llegar a eso, a que cuando digan Thalía, oye sí, hay que comprar, te costó mucho llegar a esta altura del... De pronto llegas, puedes llegar muy fácil, pero no nada más es llegar, sino inventar más cosas y tener más imaginación y más fuerza en todo lo que hagas. No hacer las cosas primariamente, sino meterle dinero y meterle esfuerzo y eso sí cuesta trabajo. Para tus espectáculos, porque además hay algo que me asombró, pensé que Thalía estaba dedicada completamente a la grabación de la telenovela, pero estás también involucrada con el canto, sigues haciendo presentaciones, es decir, no paras. Sí, o sea, los fines de semana acabando de grabar, viernes y sábado canto, domingo sí me la dedico en mi cama. Por lo menos. Sí. ¿Cómo se hace la creación de un espectáculo de Thalía? ¿Intervienes mucho? Sí, totalmente, totalmente. Me choca que me impongan las cosas. Cuando estaba en un grupo en Timbiriche, me imponían todas las cosas y me rebelé y ahora nadie puede decirme lo que yo tengo que hacer porque me pongo muy mal, me pongo muy agresiva. Bueno, pero consideras en todo caso que sí tienes buen olfato. Sí, totalmente, totalmente. Me encanta preparar mis shows, escoger mis canciones, los arreglos de la música, productores, estudios de grabación, todas esas cosas. Si tienes un tiempo para ti, un domingo, pero además si te da más días, tres, cuatro días, ¿qué haces? Escapo de la ciudad. ¿Qué hiciste en esos cuatro meses, por ejemplo, después de María Mercedes? Me fui a Los Ángeles, escapé un poco, no sé, después me fui a la playa también a relajarme y a olvidarme de un poquito de todo, de Thalía, sino ya ser yo y meterme al cine, que me encanta irme al cine y aquí no puedo. Para una chica de tu edad no ha sido como muy difícil entablar la relación. Thalía, quién eres por dentro y Thalía, la famosa, ¿no ha sido como a veces chocante o frustrante para ti como persona? Me encanta, la verdad me gusta mucho ser Thalía, la cantante o la actriz, pero a veces sí me siento sola a veces, como que cambias muchas cosas por el éxito. Dios te da unas cosas y te quita otras, no te puede premiar con todo, ¿no? Pero me siento elegida y me siento contenta de que él se haya fijado en mí, que me haya hecho con tanto amor y con tantas ganas de vivir, ¿no? ¿Y dónde queda tu parte personal? Digamos, a esta altura también deberías ya tener una pareja, yo esperé a ver por ahí algún enamorado esperándote, porque ya en un rato también ya te vas a descansar, ¿dónde está la pareja? No tengo, la verdad, es muy difícil que los chavos se me acerquen. ¿Por ser Thalía? Me tienen como miedo, como que impone mucho a Thalía, ¿no? ¿Cómo va a ser? No sé, tal vez tengo que llegar con ella con una caja de brillantes o con 20 ramos de flores o con un Mercedes. Y no, realmente soy una chica normal, que si llegas con una margarita, yo soy feliz, no soy tanto así. ¿Puedes salir con chicos de tu edad? ¿Te das tiempo para salir a hacer las cosas de una mujer? Me da tiempo más que nada de visitar a mi familia, de ver a mi familia, que es lo que más me importa, mis hermanas, mis sobrinos, mi mamá siempre está conmigo. La mamá que está acá, o sea, que siempre está contigo. Pero mi abuelita y todo. Amigos no tengo muchos, porque siempre llegan contigo para ver qué sacan o para que tengan una foto. Mira, tengo una foto con ella. Y de amigos no tengo. Eso sí es frustrante, Thalía, casi siempre. Y es propio y natural de la fama, se te acercan por la foto. Nosotros también hemos estado detrás de la foto. Vives siempre pendiente de que la gente se acerca a ti porque hay una foto, una cámara o hay algún chisme que contar de Thalía, ¿no? Sí, total. Siempre cuando alguien, no sé, llega y oye, una foto y me toman la foto, al día siguiente me pasó una vez que al día siguiente estaba en el periódico el fulanito de tal con su novia Thalía. Me puedo morir. Y ¿sabes qué? A mí me chocó. Te imagino que sí, te imagino que sí. Y de pronto dices, no, ya, no, no quiero. ¿Por qué? ¿Por qué vas a abusar de mí cuando yo te estoy diciendo, órale, tómate 10 fotos? No hay problema. ¿Por qué? Además sí sabemos, sí sabemos de tu gentileza, ha sido muy gentil. Estábamos un poco como, ¿a qué hora te desocuparás? ¿Cómo te imaginas a los 40 años o a los 50? Muy rebelde. ¿Sí? Muy rebelde, muy chistosa. Ajá. ¿Con hijos? Con hijos, yéndome de fiesta con mis hijos, a las discos y a todos lados. El hombre que esperas, ¿cómo es? ¿Cómo lo imaginas? ¿Ya lo has imaginado? Quiero que sea maduro, que sea inteligente, que sea dedicado a mí y que sea sincero. No fiel, mira, no fiel. ¿No te importa que sean fieles? Es que no son fieles. O sea, ya estamos simplemente quedando de acuerdo con que no son fieles y ya no importa. No son fieles. Si eres capaz de perdonar. Y las mujeres de pronto tampoco. Entonces... ¿Si eres capaz entonces de perdonar una infidelidad? Por supuesto que no. Ah, no la perdonas, los dejan nomás. No puedo, a mí nunca me han sido infiel. Ajá. Yo me doy cuenta que aparte de lo que tú sugieres y que dices, ¿sabes qué? Si voy a ser rebelde, como muy juguetona. Pero también creo que necesitas muchísima protección, un hombre como maduro, alguien que te mime. Sí, la verdad es muy triste platicar con los chicos de la edad, de uno, porque siempre están platicando de... De la moto. De la moto, del coche, del estéreo que acaba de salir, de la nueva marca de Versace o de lo que sea. Y nunca te dicen, oye, estoy leyendo un libro interesantísimo o, híjole, el concierto que van a poner aquí o la ópera. Nunca te hablan de eso. Siempre te hablan de cosas muy de plástico. Entonces tú te ubicas mejor con personas mayores de repente o maduras. Con personas situadas. O sea, que ya realmente sepan lo que quieren. Que no te quieran por, ay, qué guapa, qué bonita y luego ya, adiós. Si no, yo quiero a alguien que sepa lo que soy. La penúltima pregunta, ¿cómo haces para mantener el cuerpo? No sé, la verdad, como muchísimo. ¿Comes mucho? No tienes ni idea cómo como. Y de pronto me entran veces en que hago mucho ejercicio y luego dejo el ejercicio. Ajá. Así como por meses y luego retomo el ejercicio. No hago tanto ejercicio, sino a veces. Vamos a retomar algo. Ha sido súper gentil y generosa con nosotros, con nuestras cámaras. Yo sé que hace momentos ya has debido estar en tu grabación. Lo último para Perú. No, gracias. Quiero agradecerte el tiempo que me diste en tu programa. Y sobre todo quiero decirle a toda la gente de Perú, que tengo un recuerdo maravilloso del recibimiento y del amor que me dieron en aquellos momentos hace como un año más o menos que estuve. Y quiero decirles que quiero estar otra vez y que me reciban igual. Te esperamos igual. Los quiero mucho, mucho, mucho. Les mando todo mi amor, todos mis besos. Marimar, María Mercedes, Thalía, en realidad te esperamos. Ojalá, ojalá tú te des un tiempo. Gracias por tu presente. Gracias. Hasta una hora.